Hoy soy el rayo que ilumina el sol Y lo hago brillar Sin saber por qué Es que a veces puede suceder Que seas más que vos Es que a veces sos el rayo que Hacía brillar al sol Es que a veces sos el rayo que Hacé brillar al sol Hay tanto para decir De esta vuelta atrás De esta espiral Detallos verdes con hongos blancos Hoy La emoción de tocar Tienes que irizar En cualquier lugar Igual sin ojo Pero llorando Hay que correr otra vez Descentando de lo que hablar Descentando En cualquier lugar De esta espiral No, 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 no No, no, no Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video